Tenemos del otro lado a uno de los grandes protagonistas de esta novela que nos tiene a todos así, la novela del año. Mariano Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, M&M? Bien, M&M, estamos, los dos tenemos la misma sigla, M&M, por eso jodemos siempre con eso. ¿Cómo estás? Bien, acá, mira, justo recién termino de grabar, por eso no te respondía antes. Estamos a pleno grabando un montón, terminando la novela, y ahora, ya en este momento, me tomé 15 minutos para charlar con ustedes, porque yo tengo que entrar a ensayar para el sábado, estrenar el fin de este, tenemos que despedir en el Luna Park. Va a explotar el Luna Park, va a ser una cosa tremenda. Ojalá, está bueno, estamos metiéndole mucha garra a los ensayos todos, porque estamos realmente cansadísimos, muy cansados, y bueno, estamos poniendo mucho de cuerpo, así que ojalá, ojalá que explote y que se haga una fiesta. Vas a hacer, vuelve el rey Sol Marquesi, que vas a cantar. ¿Cómo llega el padre Tomás a cantar? O sea, que ya es Tomás ahora. Porque el padre, claro, ya es Tomás, porque como la obra es más un recital, propiamente, no es ya una obra de teatro, todos cantamos en realidad, y hay que buscar la manera que mi personaje también lo haga, y en la historia que se cuenta breve, para tener un hilo en este recital que va a haber en el Luna, es un reality, una competencia entre dos bandos, competencia de música, y bueno, el momento que le toca salir a cantar a Pedro Alfonso, al gato, él le agarra ataque de pánico y sale mi personaje a suplantarlo, y bueno, ahí canto yo esa cubumbia, y después al final de la obra hay un tema que cantamos con el personaje de Esperanza, un tema más de amor, y esas son mis dos participaciones como musicales en la obra. Musicales. Bueno, ¿cómo vivieron esta escena? ¿Cómo se grabó? ¿Cómo la vivieron? La verdad que la escena de los casamientos siempre es muy fuerte para cualquier novela, esta novela ha nacido en muchísima gente, y la verdad que además fue hermosa la escena, fue maravillosa. Qué linda, ¿no? Sí, la verdad que Ale Ivani, que es el director, la contó muy linda, estaba bien escrita, estuvo bueno, la verdad que nos encantó, salió fluida, siempre sale todo así, nos llevamos muy bien trabajando, y sí, me gustó también, yo la vi, me gustó. A veces vos te das más con un palo y no te crees tanto, pero me encantó, me encantó cómo salió. Se grabó. Se grabó. Se grabó todo derecho, ¿cómo? A mí me gusta que la gente conozca su casamiento. Y no, se graba todo, se grabó en un día, ese casamiento que vieron tiene 732 planos, primero el plano más abierto, después el plano más medio, después el corto, después el plano de este, después el detalle, estás todo el día, 10 horitas para grabar ese casamiento. Bueno, pero mirá qué interesante esto que contás, porque a veces la gente, ¿viste cuando dice, viste que los actores empiezan, uh, las tiras hay que levantarse muy temprano, y la gente no termina sabiendo que por ahí lo que ven, 3 minutos, 4 minutos, tardás horas y horas. La tira es lo que nos gusta, está buenísimo, pero ponerle en nuestro ambiente sería, la tira para los actores es, uf, bueno, me meto en una tira y me olvido de la vida misma, o sea, me olvido de la vida, porque no tenés casi tiempo de nada. Más si vivís lejos, ponerle donde trabajás, o mis hijos, vos pensás que tenés que estudiar, bueno, al menos yo, para el otro día, tengo que estudiar casi siempre 12 mínimo de cenas por día, para arriba, y bueno, se forma una rueda, y después agregarle si tenés que hacer alguna otra cosita más, y dormir. Sí, 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 claro, obvio. Mariano, ¿te acordás? Hace casi, voy a contar una pequeña infidencia, hace casi un año y pico, antes de que empezara Esperanza, hablamos con Mariano un día, siempre privado de un reportaje, nada. ¿Pensaste, pienso en ese momento donde hablábamos que iba a ser Esperanza Mía, al día de hoy, fantaseaste que iba a ser este éxito enorme que es Esperanza Mía? Bueno, la certeza no la tenía, sí fantaseé, siempre fantaseó con lo que encargo que le vaya bien. Igual con este proyecto en particular tenía la fantasía como mucho más clara, digamos, como que se salía de una fantasía, como que era algo concreto que iba a pasar. Lo fantaseaba de esa manera, como digo, le tenía mucha fe, la verdad que sí, tenía mucha fe al proyecto. Después puede pasar que vaya bien o no y esté dentro de tu optimismo, pero bueno, acá en este caso, por sorte, esa fantasía que tuvimos, casi todo lo que encargamos de este proyecto se hizo realidad y superó, y superó ampliamente, porque todo lo que pasó con el teatro, de meter tanta gente y que ahora, bueno, es luna, y del curio, bueno, todos los países que se vendió la novela, ninguna de las novelas que bien se vieron en otros países, así como esta que se vendió la lata y se va a ver lo que hicimos nosotros en otros países, como España, Italia, Uruguay, Bolivia, hay un montón de países, hay otro más raro que era, no sé si era, no sé si era de Tailandia, pero no era Tailandia, bueno, Indonesia, Indonesia, no sé, bueno, hay un montón de países copados y está bueno, te están viendo con un laburo, eso es veroso, a mí con una novela no me había pasado. Sí, además yo creo que hace rato que no pasa que hay tanto fanatismo por una pareja, quiero decirte, le pasó en su momento a Estebanés con Karina Sampini, pero digamos, este fenómeno que hay, que las chicas se vuelven locas con la pareja, además Tomanza tiene su nombre, O sea, es un fenómeno, es un fenómeno. Sí, bueno, la novela pegó y la pareja era como el eje de la novela, digamos, entonces imagino que por ese lado la pareja tomó como un valor especial. Pero en un público también incluso más joven, más de nenas más chiquitas. Sí, increíble, bueno, todas las compañeras de mi hija, en general el público es muy amplio, muy amplio, no me sorprende, muy, muy, muy grande, muy, desde nenitas de tres años, dos años, hasta, bueno, señeras más grandes, y mujeres, abuelas, mujeres, madres de familia, y mismo mucho adolescente, varón, qué sé yo, está bueno, la verdad que el público... ¿Y qué te dicen? Eso iba a decir, Mariano, cuando vas a... ¿Qué te dicen en la calle? No, cuando vas al jardín a buscar a tu nena. Trae la esperanza. Eso es lo que más les escucho. Y, digamos, y las nenas más chiquitas, cuando vas al jardín a buscar a tu nena, digo, que todavía no decían entre personaje, realidad, vida real, se deben quedar cuando te ven, ¿o no? Sí, 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 cuando me ven, sí, sí, mi hija también es fan del programa, me encanta ella, lo miro siempre, y con sus amigas lo ven todas, cada vez que puedo, yo casi siempre los jueves los llevo, que los días que arreglé para poder llevarlos al colegio, pues los tengo conmigo, y sí, siempre que se va ahí están, se ponen, ¡Hola, Marín Martínez! ¡Hola! Me mata. Muy graciosas, pasas, enamoradas, nenitas, mi hija, me mata, me mata, me mata. Es que me parece que eso es lo que tiene este programa, que la verdad ha podido llegar a toda la familia, que genera una cosa, yo me acuerdo cuando fuimos a verte al teatro, las nenitas con las cofias, digo, ¿qué es una cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es un fenómeno? Pero que pasaba de las nenitas con las cofias, ¡Ah, te parto para te tomás! Sí, 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 es multitárget. Multitárget, pero eran pequeñas y te pegaban unos bolitos. Muy contento también con este programa, porque otra vez, gente que por ahí no me conocía, me conocía con este programa, digo, los más chiquitos, sobre todo, y bueno, está bueno renovar el público, es genial. Fue un año ultra positivo, muy intenso, y estoy feliz, estoy feliz, la verdad que estoy muy contento del año laboral que se dio, es muy lindo. ¿Te ganaste una apuesta de meme? ¿Qué? ¿Ganaste una apuesta de meme, por lo que me enteré? Ah, ¿por lo del dato ayer? Sí. Sí, ganaste una apuesta, sí, yo sabía que iba a ganar, sí sabía, sabía. Pero para, para, porque me mató, me mató la ley diciendo, bueno, en realidad, había hecho una apuesta, yo dije que perdía, se tiró. Ella estaba convencida de que no ganaba, porque estaba, la terna era complicada, según ella, y dijo, me ganó, era complicada, sí, había grandes actrices, y era una terna complicada, por ahí el género tira, ahí en los datos mezclan todos los géneros, y unitario tira, y por ahí, siempre el unitario es más prestigioso, y es un laburo como mucho más minucioso, viste, acá tenés que, uff, meter 25 escenas por día, es mucho más complicado que meter 10 o 8, te metes en un unitario, y tenés más tiempo para trabajar las escenas. Entonces, por ahí, por ese lado, lo podía ver, ella que era más difícil de ganar, pero el laburo que hizo, en una tira, es increíble, fue buenísimo, era, va para mí, más que merecido, tiene el premio, respetando, obviamente, a las grandes actrices que estaban en la terna. Sí, Más que merecido. Pero me encantó que decía, Lali, tenía más fe que yo, él me dijo que vas a ganar, estoy seguro que vas a ganar, y ella tenía como menos, como menos fe, eso me pareció como impresionante, digamos. Sí, ¿sabes qué? A mí me habían llamado para ir a entregar el premio a Mejor Actriz. Ah, no, y si me haces el entrego, no, qué pena, que no fue. No, no pude, porque los mierdos les tengo a mis hijos. Claro. Y no los veo mucho, y no, quería estar ahí, no los veía hace varios días, varios largos días, y los extrañaba, la verdad que si no, sí hubiese estado ahí presente. Me encantó la dedicatoria de ella, y sobre todo me gustó esto que dijo, sobre vos y el trabajo, y esta cosa de, no me acuerdo exactamente, apuntamiento. Claro, porque no, los periodistas después le preguntaron, bueno, si le dedicaste a San Mariano, y si se le hubiera dedicado igual, aunque nos peleamos en pareja, porque fue mi gran co-equiper, o sea, como que el respeto del trabajo iba, digamos, más allá de la relación de ustedes dos. No, y este vínculo... Sí, yo creo que eso que, yo te voy a agradecer que me haya nombrado también, entre todos los que nombró, que le dedicó el premio, y sé que lo hizo desde el lado de compañera, y muy, muy copada de su parte. Fuimos grandes compañeros, la verdad que sí, somos y fuimos, grandes compañeros de trabajo, muy profesionales los dos, y apoyándonos, como con todos, ¿no? Pero bueno, nosotros pasábamos muchas horas juntos, y hay que estar ahí, laburando, cuidando al otro, yo tengo esa forma de laburar. Es que para mí es muy interesante esto que contás, Mariano, porque una pareja justamente son dos, a la hora de trabajar, en este caso en una novela, y a mí lo que me gustó que remarcaba ella, decía, bueno, él a mí me deja ser, y yo puedo brillar, porque él está ahí, y me ayuda, ¿entendés? Digo, habla de esta comunión que tiene que, no estamos hablando del amor, hablamos de la pareja laboral, que tiene que ver con esto, una pareja es mágica si las dos partes están ahí, funcionan. Bueno, sí, 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 obvio, está bueno el concepto. ¿Viste? Entonces, me pareció como interesante desde ese lugar. Sí, no, divina, la verdad que súper agradecido que se haya acordado, buenísimo. Una gran idea, aparte, es verdad, no tenía nada preparado, los nervios, estar ahí arriba hablando, todo el mundo la suya. No me vas a contar que ganaste la apuesta, ¿no? ¿Qué? No me vas a contar. No podía si no se lo preguntaba. ¿Cómo no se lo preguntaba? ¿Se puede saber? No, no se cuentan las apuestas. Bueno, está bien, muy bien, está muy bien. Mosquita daba vueltas. No, no, no quería. Daba vueltas, Mosquita quería sacar la apuesta. Claro, lo único que me importaba era... No, che, no me digas eso. La intriga es terrible. Sí, sí, no, a mí me mata. La curiosidad es terrible. Te quería preguntar para más adelante, Mariano, decís que una tira obviamente te lleva todo el tiempo. ¿Hay alguna otra cosa en... decís, bueno, no voy a hacer esto, pienso hacer lo otro, me voy a tomar un tiempo para elegir un nuevo proyecto? ¿Qué tenés ganas? Tengo, mira, en principio terminar y relajar un poco, enero. Descansar. Después tengo un proyecto de algo que quiero hacer para la web mío, tranquilo, voy a hacer seguramente en febrero como un piloto sería. Ah, me copa, qué bueno. Sí, y después tengo algunas propuestas de teatro, así que voy a ver, por ahí hago teatro de nieve, ojalá me encantaría. Ojalá, estaría bueno, porque muchos, digamos, este año fue un buen año para el teatro, nosotros acá con Mosquita fuimos a ver varias obras y muy buenas, digo, así que estaría bueno verte en teatro. Me encantaría, me encantaría, hacer teatro, así que posiblemente, si todo sale bien, haga teatro. Y me gusta eso que hagas algo para la web, que no sea para la tele, me gusta abrir el juego para ese lado. Ojalá, ojalá que pueda realizarlo, yo creo que sí, porque soy muy, muy tenaz y, si quiero algo, lo hago. Hoy le voy a contar a la gente, hablamos temprano con Mariano en la mañana, y le decía que lo escuchaba muy bien, que lo escuchaba muy feliz. ¿Estás bien? ¿Vos me decías a mí? ¿Vos decías eso? Yo te decía a vos que te escuchaba bien, que te escuchaba feliz. Claro, hoy me dijiste eso, es verdad, la mañana. Que te sentía bien, que te sentía con una buena energía, que me gustaba escucharte así. ¿Estás bien? Estoy contento, estoy bien, estoy con buena energía, decido estar bien, es una decisión estar bien. Definitivamente, definitivamente, y tiene que ver con el contexto y demás. La última que yo te voy a hacer, te la tengo que hacer, porque si no las fans me van a matar. Total, a ver. ¿Qué te enamoró de Lali? Porque, digamos, si no te lo hago, me matan, no sabes que a mí me da, pero... Twitter va a explotar. Twitter me van a putear hasta pasado mañana. ¿Qué es lo que te enamora? ¿Qué es lo que te enamoró? ¿Qué es lo que te tiene así, enganchado con ella? Mirá, son un montón de cosas, calculo que, entre todas esas, es todo, su forma de ser, lo buena persona, lo linda, lo inteligente, qué sé yo, después hay cosas que no se explican. Bueno, el amor no se explica. El amor no se explica, no, no, no. El amor no se explica. Viéndolos de afuera, es una pareja que da la sensación de que se divierten mucho. Esa sensación uno... Muy divertida, muy divertida, sobre todo, sí también, eso no lo dije y sí, me río mucho, nos rímos, eso es bueno. Yo no la conozco, pero se la ve mágica ella. Se la ve una persona que tiene mucha luz, vos tenés una luz que se te ve así, o sea que debe explotar esa pareja. Me encanta, me encanta que estés bien y me encanta que estés feliz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, yo ya lo sé, yo te quiero mucho. Yo también. Así que bueno, te agradezco un montón la buena onda. A vos también. Y gracias por este momento. Gracias, nos hicimos una buena gente en vida, Mariano, nos hicimos una buena gente en vida. No, nada, yo lo despido a Mariano diciendo esto, Mariano es una persona muy generosa y yo le quiero agradecer la confianza que él tiene siempre conmigo porque está bueno decirlo, es una persona muy generosa y está bueno contarlo al aire. M.M., tenés un éxito entre las manos, este fin de semana va a explotar el teatro, así que de acá... Mirá, justo me toca mi cumpleaños, un buen regalo. ¡Ay, qué buena onda! Mi cumpleaños, así que voy a estar en el luna festejando mi cumple. Me encanta. Para todas las fanáticas. Mi cumple número 37, M.M. Estás hecho un niño, dejáte echar. Estás hecho un niño, no decís 27 y todo el mundo te lo cree igual. Es el momento de disfrutar, a partir de ahora disfruta de todo lo que viene. Sí, sí, a disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar todos, tenemos que disfrutar. Mariano, gracias por este tiempo. Un beso grande. Un beso a todos. Muchas gracias. Lo tuviste acá, la palabra de Mariano Martínez con la escena del año en vivo en la 11.10.